De acuerdo con la obra del historiador Jeremy Dixon, a Otto Moll se le atribuyen algunos de los crímenes más brutales del holocausto. En una ocasión, Moll colocó mujeres desnudas en fila, frente a piras donde se quemaban cuerpos de prisioneros muertos. Luego les disparó en el abdomen para que cayeran sobre las llamas aún vivas y que su cuerpo se consumiera. También eran duros sus castigos sobre los prisioneros Sonderkommando, es decir, los judíos que colaboraban con las operaciones de los campos, los cuales tenían unos pocos derechos más que el resto. En una ocasión descubrió a uno de ellos con un anillo de oro, lo roció con gasolina y lo quemó vivo. Luego colgó de las manos a otro prisionero acusado de robo y disparó a sus extremidades hasta que éstas se desprendieron del cuerpo.